Mi nombre es Patricio, soy de Chile, ex usuario de Ser Mental, sobreviviente de la psiquiatría. Hola, soy Valeria de México y soy sobreviviente de la psiquiatría. Soy Manuel, vivo en Costa Rica y sobreviví a la psiquiatría. Somos un grupo de personas usuarias, ex usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. La primera semana de diciembre vamos a realizar el primer encuentro latinoamericano de la Redesfera de Sobrevivientes, Usuarios y Ex Usuarios de la Psiquiatría en Perú. Muchas de las personas que vamos a participar en este encuentro sufrimos abusos o torturas en hospitales psiquiátricos. Queremos organizarnos para transformar esta injusta realidad. Y para eso necesitamos financiar 29 pasajes y de vuelta a Perú. ¿Nos ayudas? Necesitamos tu apoyo.